¡Hola! Si Mr. D y hoy les traigo Mouse Gamer de Marca vs Mouse Gamer Barato ¿Valdrá la pena? De seguro alguna vez te habrás hecho esa pregunta ¿Un mouse chino de 14 dólares contra un mouse de marca de 25 dólares? ¡Casi el doble! Bueno, pero antes, suscríbete y regalame un like si te gusta mi contenido que es totalmente gratis y así me estarías apoyando a seguir con lo que en verdad me gusta Bueno, pero antes de comenzar con el tema tenemos que saber que no existe el ratón perfecto en este mundo Todo esto depende de varios factores Nuestro tamaño de mano Nuestro gusto Claramente el presupuesto Y el agarre Podemos encontrar varios tipos de agarre como es el agarre de garra, de palma y puntas de dedos Bueno, ahora sí Los dos son más ambidiestros, con la misma cantidad de botones Realmente intenté conseguir que entre los dos sean los más o menos parecidos Aquí tenemos al Logitech K203 Prodigy contra el Moto Speed V30 Empecemos con el invitado desde China Con un peso de 112 gramos Tiempo de vida de 20 millones de clics Que tiene la capacidad de 500 GHz Con un motor óptico PMW 3320 Con un DPI de 500 hasta 3500 ya programados O sea, tenemos que pasar por 500, 750, 1000, 1500, 2000 hasta los 3500 DPI Realmente el Moto Speed es más robusto, más grande Personalmente lo siento muy cómodo en mi punto de vista Lo veo más bonito a comparación con el Logitech Su madre, Dios mío Qué perro machingón Vamos a ver qué encuentro por... Ay, mira, un cofre acá abajo Guau, pues... Me sale mejor ¿Dónde está? Cura Bueno, eh... Primero martes, tiró de cabeza y tiró... Pues normal, creo que al cuerpo, ¿no? Sí Empezamos bien, empezamos bien Si de pronto sale alguna pendejada es por mi culpa No vamos por el mouse ¿Dónde está? Mira, está arriba Creo que me va a ir napear Estando a esta distancia creo que lo mejor que puedo hacer es... Pegarle con el fusil en sí Ah, no Vamos a ver Ah, creo que estas son las pendejadas que a mí me salen en la mitad de la partida No, en serio, no Ahora sí, ya no me lo creo yo Las que yo me monto Ah, es que no tengo balas Dios mío Y creo que me estaban disparando a la derecha Y yo no tengo escopeta para matarle un tiro Estando así de cerca Qué asco Me vuelvo ahí Me vuelvo ahí Ya se vino mucha gente Bueno, y ahora sí Con su contrincante de marca El Logitech tiene las siguientes características Tiene un peso de 85 gramos O sea, más ligero Es un mouse óptico que tiene un DPI mínimo de 300 hasta 8000 Totalmente programable desde su aplicación Logitech Teniendo la capacidad de 1000 Hz Teniendo una vida de 4 millones de clics Con 2 metros de cable Y con un motor óptico aún mejor Que es el PMW 3360 Exactamente cuando se reinicia el computador O recién lo conectas Pues se va cambiando los colores Y después con su color Pues normal Y otra cosa que me di cuenta Es que abajo no Pues no es una Ah no mames Es un infrarrojo Al parecer Ya que por el celular Por la cámara Si se nota Pero realmente Yo no noto la luz Que están viendo ustedes En la cámara Wow Pues algo que anotar ahí Dios mío Bueno Ahora sí se viene Lo más importante Como es el mouse En los videojuegos En los juegos En forma En este caso Que es el juego Que yo actualmente Más juego No en serio Este perro Me parece La gabe Bueno Empecemos con esto Ahora sí se viene Lo chido Ey 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 Yo había puesto Que esto fuera solamente color ¿Qué? Yo le puse que fuera color ¿Qué? Yo le había puesto color morado ¿Por qué se me puso naranja? Por el personaje Que es naranja Por casualidad Bueno Me acabo de caer Por estar concentrándome En lo que es el personaje En lo que es el mouse Pero No sé Tengo que perdiendo El color poco a poco Me parece raro No sé si sea Normal o qué Pero la verdad Yo le había puesto Un color fijo Pero bueno Ya que Una cosa que me doy cuenta Es que los clics Son más suaves A comparación Del mouse chino Del motospeed Para ser más Precisos Pero me parece Mucho mejor Motospeed No sé O sea Hay que tener en cuenta Que motospeed Ha sido mi mouse Ya pues De bastante rato Y apenas estoy Utilizando esto Es que Realmente estoy Traeendo hasta el canal Más o menos Porque O sea Estoy trayendo este video Al canal Porque más o menos Se parece al speed O el speed Se parece A lo O sea Aún no me he peleado Mientras Yo creo que Este va a pelear Conmigo No te metas No te metas Conmigo Que si La gabe Ah Que acto de vida Mira Me morí Y cambié Directamente Al color O sea Como Creo yo Que esto está Relacionado Según el personaje Vale Ahora si Sabiendo todo esto Voy a dar Mi punto de vista El OIT Que 302 Es más pequeño Y ligero Pero para alguien Como yo Con una mano Grande Y robusta Prefiero un mouse Igual Grande Y robusto Pero no significa Que no fue cómodo La verdad Me adapté Rápidamente al mouse Noté la diferencia Entre el motospeed Y esto Jugando a 144 FPS No sé si fue Mi imaginación O era Más fluido Jugar con el OIT Y más preciso Además Como el DPI Es totalmente programable Puedo conseguir Un punto Que se me sea Más agradable A comparación Del mouse chino Que este Ya estaba totalmente Programado Aunque la verdad No me molestaba Ya que no tenía Que salir del juego E ir a configurar El DPI Desde el programa A comparación Como hago con el OIT El motospeed Solamente tienen Que hundirle El botón Y cambiar el DPI Bueno Teniendo todas Estas respuestas Que le he dado Claramente El mouse de marca Es totalmente Más preciso Es mejor Más cómodo Y más eficiente Pero igualmente El mouse chino El mouse barato También tiene sus pros Es más económico También es cómodo Me parece En mi opinión Más atractivo Tienen menos configuración Y por ende Más fácil de usar Y la verdad Me parece Con un mejor agarre A comparación El de Loitech Pero no significa Que es de Loitech Sea malo Al contrario Para mi Todos los dos Más me gustaron Me gustaron Solamente Que uno es más Eficiente Que el otro Y el otro Es más asequible Que el otro Pero ¿Vale la pena Comprar un mouse De marca Teniendo ya Un gamer barato? En mi opinión Si Ya que su tiempo De respuesta Es notorio Y más preciso Pero la verdad No estoy diciendo Que el mouse Gamer barato Sea malo Al contrario Al precio En el que está Vale totalmente La pena Hay que tener en cuenta Que vale casi La mitad Que el de marca Pero Solo soy un simplicador De contenido Que habla a través De su experiencia ¿Qué puedo saber yo? Suscríbete Regálame un like Y nos vemos En el próximo video